Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ayer les enseñé cómo yo hago las muestras mías usando la tela, pero quería enseñarles que nosotras todas siempre estamos súper ocupadas, tenemos muchas cosas que hacer con los muchachos, con el trabajo, con los esposos, con la vida, cosas pasan. Pues ayer yo quería terminar las muestras que tenía que hacer, pero fíjate que esto fue lo que hice ayer. Yo ayer empecé con estas que fueron las que les estaba enseñando, entonces hice las de World Traveler, aquí tengo unas de Coconut Pumpkin Pie y estas son las de Strawberry Swirl. Esto fue lo único que hice ayer de las muestras y ahora estoy poniéndolas en las bolsitas. Les estoy diciendo esto porque aunque uno tenga muchas cosas que hacer, aunque hagas un poquito, eso cuenta más que nada. Porque ayer si yo no hubiera tomado el tiempo de por lo menos hacer estas muestras, pues estaría yo todavía haciéndolas hoy. Pues hoy, ahora, ya las hice ayer, no las guardé y tampoco las puse en las bolsitas, pero hoy si no hago nada, lo único que voy a hacer es por lo menos ponernos las bolsitas. Entonces, mira, ahorita tengo que recoger a la nena chiquita mía de la escuela y después tengo por la tal una reunión con la escuela de la mayor mía. Que a la hora que yo llegue esta noche para comer, para bañarnos y empezar el próximo día, realmente no sé si voy a tener el tiempo para ponerle los labels y ponerle el nombre de la fragancia. Pero mientras tanto, ahora lo que voy a hacer es que tengo un par de minutitos y voy a seguir poniendo las muestrecitas en las bolsas y después, cuando tenga tiempo, pues mira, cinco minutitos voy escribiendo los nombres de la fragancia y poco a poco voy haciendo lo que yo tenía en mi lista de cosas que hacer. Que a veces uno se siente como que tiene tantas y tantas cosas que hacer y por eso es que siempre les quiero decir que todas las semanas empiecen con tres cositas. Tú sabes que vamos a decirle el domingo, siéntate y dite, ok, ¿qué es lo que necesito hacer esta semana para mi negocio? Y escribe tres cosas. Después que hagas esas tres cosas, las tachas y después te das tres cosas más. No, si a veces haces como yo, que dices, ah, mira, tengo que hacer esto, 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 esto y lo otro y empiezas a hacer un poquito aquí, aquí, aquí y después pasa la semana y cuando miras no has hecho nada. Así que todos los días, hazlo un poquito para tu negocio, aunque sean cinco minutos, porque te digo que ahora mismo yo he estado tan ocupada hoy que no he tenido tiempo para hacer nada con Sensi. Pero ahora, en el tiempo que tengo para salir de casa, pues mira, voy a poner esto en las bolsitas y después cuando tenga tiempo, pues mira, le pongo el label. Y después ahí las grapo en los flyers míos de Center of Warmer of the Month o en los catálogos, pues entonces ponen el correo. Porque ahora mismo si me pongo a sentar y pensar en todo lo que tengo que hacer, pues mira, me voy a jorar, no voy a querer hacer nada, o me voy a sentir como que estoy fracasando. Pero después que tú te digas, mira, haz un poquito todos los días, vas a sentirte que estás haciendo algo positivo para tu negocio. Y nada, déjanos saber qué estás haciendo. Y nada, y si te podemos ayudar, pues con ideas, cualquier cosa, mi número es 267-974-4035 y estamos aquí para ayudarte. Hablamos luego, chao.